Por el monte va Andrés Guacurari Andrés Guacurari fue nombrado gobernador de Misiones a principios del año 1815 no hay una fecha exacta, se calcula que para febrero de 1815 y él va a llegar con 80 milicianos, va a establecer la capital de su gobernación justamente acá en Santo Tomé y va a tener una obra política muy importante porque va a, en primer lugar, a repoblar la antigua misión Cuando él instala la capital, su casa de gobierno, por decirlo de alguna manera ¿habría sido lo que era el antiguo cabildo de la misión? ¿Puede ser? Sí, 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 exactamente, es decir, el cabildo es lo que él transforma en su estado mayor, en su comandancia ¿Te genera alguna sensación, algún sentimiento particular transitar por el mismo lugar en el que hace 200 años transitaba Andrésito? ¿Te moviliza de alguna manera? Sí, sí, la verdad que sí, que esa es una idea muy importante ¿No?